Bienvenidos a todos, varios todavía están conectando. Les daremos unos minutos más para unirse. Comenzaremos la sesión a las 10.03. Bienvenidos a todos, varios todavía están conectando. Les daremos unos minutos más para unirse. Comenzaremos la sesión a las 10.03. Bienvenidos a todos, varios todavía están conectando. Les daremos unos minutos más para unirse. Comenzaremos la sesión a las 10.03. Bienvenidos a todos, varios todavía están conectando. Les daremos unos minutos más para unirse. Comenzaremos la sesión a las 10.03. Gracias. 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 Hola y bienvenidos a la presentación de hoy. Webinar diagnóstico de fallas, el cual estará enfocado principalmente en el mercado de Latinoamérica, aunque tenemos clientes y socios de negocios registrados desde varios otros países como en España, Inglaterra y Suecia. Gracias. Mi nombre es Orlando Díaz, y hago parte del grupo de soporte técnico para CalAMP Latinoamérica. Me gustaría dar las gracias por acompañarnos en este webinar el día de hoy. Antes de comenzar la presentación, me gustaría cubrir algunos puntos de interés. Primero, la sesión de hoy está siendo grabada y la misma será enviada vía email en las próximas 48 horas con un link o enlace para que lo puedan descargar. Segundo, todas las líneas de los participantes se han colocado en modo de solo escucha. La presentación está pautada para durar unos 40 minutos. Dispondremos 15 para preguntas y respuestas. Y, por último, si tiene preguntas durante la presentación, lo invitamos a escribirlas en el espacio de chat que se encuentra en la parte inferior derecha de la aplicación del webinar en su pantalla. Y abordaremos todas las preguntas que podamos atender al final de la presentación. Para aquellas preguntas que no podamos abordar o responder hoy, enviaremos un correo electrónico de seguimiento a cada una de las personas de manera directa. Ahora, me gustaría entregar la presentación a Marcela Derrider, Senior Solution Engineer, y Alberto Ortiz, Senior Field Application Engineer, que son parte del Grupo Latinoamérica, quienes se encuentran en Dallas, Texas y Ciudad México, respectivamente. Adelante. Gracias, Orlando. Buenos días. Yo soy Marcela Derrider. Nuevamente, les doy las gracias por participar en nuestro primer webinar del año. Como lo mencionó Orlando, hoy les vamos a hablar de diagnóstico de fallas y cómo usar las diferentes herramientas de Calan para ayudar a diagnosticar determinado comportamiento en nuestros equipos. Tenemos herramientas muy útiles, tanto locales como remotas. y hoy vamos a profundizar sobre ellas. La agenda para el día de hoy es la siguiente. Vamos a hablar de cuatro aspectos específicamente. Primero, les hablaré de algunos aspectos con la instalación y posibles problemas que hemos detectado como fallas comunes de instalación. Segundo, cómo hacer un diagnóstico de fallas de la red cuando el LMU, o pues el equipo no está reportando al servidor o no está obteniendo una dirección IP. Y en la segunda parte, Alberto les hablará de diagnóstico de fallas en las configuraciones o script. Y por último, las herramientas de Calan que nos ayudan en ese diagnóstico de fallas. Bueno, hablemos primero de la alimentación y sus conexiones. De pronto esto les va a parecer muy básico, pero siempre hay que asegurarse que los tres cables más importantes del equipo estén conectados correctamente. Uno es la alimentación al positivo, la tierra y la emisión. Muchas veces, el técnico realiza la instalación, conecta el modem y no se enciende ninguno de los leds o por el contrario, se encienden los leds, pero no hay comunicación con el modem por el puerto serial ni por SMS o tampoco reporta al servidor. Esto puede suceder porque se ha conectado la alimentación a uno de los accesorios del carro, pero no directamente a la batería. Entonces, hay suficiente corriente para alimentar los leds, pero no suficiente corriente para alimentar el modem. Hablemos ahora de la tierra. No porque en el carro hay un cable negro, quiere decir que el cable cierra, ¿verdad? O que está conectado al chasis del carro. La tierra siempre debe ser fija como de la alimentación positiva, sin fluctuaciones. De lo contrario, el módulo de GPS se va a ver afectado. Entonces, siempre hay que confirmar con un multímetro, es una sugerencia, que el modem está recibiendo el voltaje adecuado para funcionar correctamente. ¿Y cómo pueden hacer esto? Pues, una vez que el técnico haga el cableado del arnés en el vehículo, termine todas las conexiones eléctricas adecuadas y fije el modem, puede medir el voltaje con un multímetro en los fines del arnés y compruebe que está midiendo ya sea 12 voltios o 24 voltios, dependiendo de la batería del vehículo donde se está instalando. Entonces, después de confirmar eso, se conecta el arnés al modem y así estamos garantizando que el modem sí está siendo alimentado correctamente. Bueno, ahora hablemos de la localización del LMU en el vehículo. Hay que asegurarse que... Dime. Dime. Tienes la cámara prendida. Oh, perdón. No, está bien. No te preocupes. ¿Ya? Listo. Ya se ve perfecto. Ok. Hay que asegurarse que el LMU tenga visibilidad con el cielo, que las antenas estén en la posición correcta. En la mayoría de nuestras unidades con antena interna, el lado correcto para posicionar el equipo es donde está la etiqueta blanca con la información de la unidad. Pero en algunos casos, como en el LMU330, está en el lado contrario. Entonces, si tienen alguna duda de dónde se encuentran las antenas del LMU, es mejor que se contacten con su FI y así, pues, asegurarse dónde están. Y si no, pues, abran el equipo, los equipos que nos vienen sellados de fábrica, y comprueben en la tarjeta dónde está esa antena. Algo más que se debe considerar es dónde se va a instalar físicamente ese LMU o FI. El equipo no se puede instalar sobre soportes metálicos porque puede causar reflexiones de la señal de GPS. Y aunque el módem las puede manejar, se va a tomar mucho más tiempo en tomar el fix con el satélite. Otro lugar que no es, pues, muy aconsejable es la esquina entre el tablero y el vidrio panorámico, ya que se calienta mucho en las regiones que son de clima caliente. Y hemos visto que hay muchos instaladores que no usan amarres plásticos o abrazaderas, así les llamamos en Colombia, sino que usan cintas aislantes. Entonces, cuando esa cinta aislante se calienta y pues empieza a derretir el pegante y el módem pierde su estabilidad. queda un poco suelto y esto va a causar que hayan reportes falsos de acelerómetro. Porque aunque el módem se autocalibra y se autoorienta, lo hace en su posición inicial. Entonces, cuando queda suelto, pues, así no va a volver a hacer su autocalibración. Entonces, es importante que quede bien ubicado, que quede fijo y que, pues, no esté flotando. Listo. Ahora, localización del vehículo. Entonces, las sugerencias, pues, obvias son, no lo prueben en un estacionamiento cerrado la primera vez que lo prueben o que estén haciendo las pruebas iniciales, porque es muy probable que no vaya a tomar el GPS. Verificar que en el área donde se va a probar exista cobertura celular. Un ejemplo de esto, de la parte de cobertura, son nuestros nuevos modelos de LMU que soportan LTE categoría CAT-M1. Para los que no están muy familiarizados en esta categoría del LTE, funciona con las mismas frecuencias de las redes de LTE CAT-1, pero son una categoría inferior. Es decir, maneja un ancho de banda inferior al del LTE CAT-1 y su pullback es a 2G y, pues, no a 3G, como es el CAT-1. Adicional a esto, el operador celular debe soportarlo dentro de su red. O sea, no porque el operador celular soporte LTE CAT-1, significa que va a soportar CAT-M1. Así que es importante que confirmen con el operador celular qué categorías de LTE soporta y cuál es la cobertura en el área en el que ustedes lo están probando. Ahora hablemos de los diagnósticos de fallas de red. ¿A qué me refiero con esto? Estos son los casos en que se verificó toda la parte de instalación si está correctamente, pero el equipo aún no tiene conexión ni con el servidor ni con la red celular. Uno de los primeros puntos a verificar sería el estado de los red. El LED anaranjado, o el que llamamos AMBER, les va a indicar lo que la unidad está haciendo. Cuando el parpadeo es lento, significa que no ve la red celular, está buscando, pero pues no está viendo nada. Cuando el parpadeo es rápido, quiere decir que encontró la red celular y está tratando de conectarse a ella. Ahora, ¿cómo sabemos que sí se conectó, verdad? Tenemos dos estados que indican que se conectó a la red celular. Tan pronto como obtenemos conexión con la red celular, el LED va a parpadear tres veces rápido y después uno fijo por tres segundos. Esto significa que se conectó con la red celular y que tiene conexión de datos, pero que aún no ha recibido la respuesta de acknowledge del servidor de backend o pues servidor de destino, donde se van a reportar todos los eventos. Cuando el modem envía un reporte a ese servidor de destino por primera vez y el modem recibe la confirmación a través del acknowledge, es cuando el LED se queda fijo. Algo muy importante que deben tener en cuenta es que cuando el LMU se comunica con Pulse y ustedes verifican en Pulse que reportó el LED, no se va a quedar fijo. Porque para que se quede fijo se requiere, como mencioné anteriormente, que el servidor de destino le envíe el acknowledge. Esta es una falla súper común durante las instalaciones. Instalan la unidad, pero el LED sigue parpadeando y entonces el instalador piensa que no hay conexión de datos. Puede que sí haya conexión de datos, pero aún no ha recibido el acknowledge. Por eso, después de instalar el LMU físicamente, se recomienda que se genere un evento, ya sea un ignition on o un ignition off, o que se envíe un PEC action para que se genere el evento y así el servidor de destino le envíe ese acknowledge. El estado de los LED es el mismo para todos nuestros productos. Y el mismo color también. Listo. Entonces, ahora veamos qué servidores está viendo, ¿no? O sea, una de las formas de verificar por qué no está teniendo conexión. En Latinoamérica es bastante común que se estén utilizando SIM card con APN privado y no con APN público. Y entonces, pues esos modems con APN privado no se van a poder comunicar con nuestro POS porque nuestro POS tiene una IP pública. Entonces, pues lo que tienen que hacer en este caso para poderse comunicar con POS es que se habilite dentro del enrutamiento de ese APN privado la dirección IP, los puertos y los protocolos necesarios para poder hacer la comunicación con POS. La razón por la que es necesario habilitar los puertos y los protocolos es que dependiendo de la función que en este momento esté haciendo POS o que vaya a requerir, se va a necesitar que tenga HTTP habilitado, UDP o TCP. Por ejemplo, cuando el modem realiza el check-in con POS, está utilizando UDP. Pero si estás cargando firmware, se utiliza HTTP sobre TCP utilizando el puerto 80. Y si estás cargando configuraciones, el LMU puede estar usando protocolo UDP o puede estar usando el protocolo TCP. Y, pues, yo sé que en el departamento de sistemas de muchas compañías siempre les preocupa que se tengan tantos puertos y protocolos habilitados porque puede haber un ataque. Pero la garantía es que POS no va a iniciar una comunicación con el LMU. POS espera que el LMU se comunique primero y contesta de acuerdo al requerimiento que le haya hecho el equipo. Por esta razón, el firewall que tiene configurado la gente de sistemas en su compañía lo puede configurar para que habilite la comunicación de POS solo cuando el modem sea comunicado con él y no tiene que estar abierto todo el tiempo. Entonces, esto es una mayor garantía para ella. Ahora, hablando de los servidores públicos, también nos hemos encontrado que últimamente algunos clientes tienen la posibilidad de aprovisionar y activar sus propias SIM cards. Entonces, al tener acceso a las plataformas de activación de los operadores celulares, también nos hemos encontrado con problemas similares a los de la PN privado porque la gente de sistemas también está bloqueando esos puertos. Entonces, digamos que para los dos escenarios se aplica tanto para el APN privado como para el APN público. La otra parte a revisar es, existe conexión serial y está respondiendo a mensajes de texto. Por el puerto serial tenemos la opción de habilitar el debugging del modem que más adelante Alberto les va a mostrar todo el proceso de comunicación y les va a hacer una mejor explicación sobre cómo pueden hacer ese diagnóstico por puertos seriales. Por SM también lo podemos hacer y es una muy buena herramienta de diagnóstico de fallas remoto porque, como lo vamos a ver más adelante, nos pueden entregar información importante de lo que está sucediendo con el móvil. Así que es importante que las SIM cards también estén aprovisionadas con la opción de mensaje de texto. No se requiere que tenga voz, pero el SMS sí es importante para el diagnóstico de fallas. Ahora, revisemos problemas de conexión. Existe una conexión de datos ya establecida. Partamos de la premisa que sí se tiene conexión de datos. Por todo lo que ya vimos, digamos que ya resolvimos los problemas que se tenían, pero aún así no tiene conexión. Entonces, primero, como lo mencioné también anteriormente, pues revisamos si tiene cobertura o no. Porque esta es una de las razones por las que recibimos bastantes emails y llamadas. El cliente nos dice que o no recibe datos en el servidor o que se están acumulando los datos en el buffer y los están recibiendo con cierto retraso. Y cuando se envía un SMS para confirmar en cuánto está la señal de RCCI, nos encontramos con que están bajos o que no. Y por estas razones que no se puede conectar. No sé si ustedes han visto una tabla con los valores del RCCI, pero para tener una buena señal está entre los menos 51 y menos 53 dB. Y una señal muy mala en la que no vamos a poder pasar datos es por debajo de los menos 92 dB. Ahora, hay que verificar también que el APN se encuentre configurado correctamente. Nuestros modems vienen de fábrica configurados para autorreconocer el operador de la SIM card que está insertada en el equipo. Y así puede hacer un autoaprovisionamiento de ese APN en el modem. Entonces, la forma como lo está haciendo es que internamente en su firmware tiene una base de datos con los diferentes códigos de red y códigos de país o lo que comúnmente llamamos PLMN de las redes celulares a nivel global. Entonces, este puede reconocer cuando lee la SIM card, puede reconocer ese código de red y ese código de país. Este autoaprovisionamiento lo estamos haciendo con APN público. Si este APN público requiere de un usuario y contraseña, también nuestra base de datos que tiene en el P1 puede entregarle esa información. Esta funcionalidad es muy buena cuando se tiene APN público, pero no tan buena cuando se tiene APN privado. Entonces, cuando se tiene APN privado, la recomendación es que se debe deshabilitar esta funcionalidad, porque si no se deshabilita, entonces cuando se haga un reinicio, el modem va a intentar hacer ese autoaprovisionamiento de ese APN público, porque, pues, igual el código de red y el código de país del PLMN es igual tanto para el APN público como para el APN privado. Ahora, revisemos si está... Otra cosa a revisar es si está registrado con la red celular. Esto lo vimos hace poco cuando le sale de los LED, pero también se puede hacer a través del puerto serial, a través del comando ATIC. Entonces, les quise poner aquí un ejemplo de las diferentes opciones que tenemos en cuanto a las categorías de los equipos. Tenemos en 3G, tenemos... La parte más importante del ATIC es que se encuentre... se encuentre registrado en GSM. Tenga un ATTASH de GPRF, o, pues, ATTASH de datos. Y, en cuanto a la conexión, aquí es cuando... Cuando aparece aquí el YES en conexión, es cuando ya el servidor de destino le envió el acknowledge al modem, y por eso ya lo toma como un YES. La otra parte importante es el RCCI. Si están haciendo un diagnóstico de fallas con el operador celular y le tienen que enviar el código, o sea, el área donde están, entonces le pueden enviar el CELID y la estación base, el identificador de la estación base. Y otra parte importante del diagnóstico de fallas es que comprueben que la dirección IP de destino se encuentra configurada correctamente y también el puerto. Aquí, como pueden ver, también entrega la tecnología de acceso a la que se encuentra registrada en ese momento. Entonces, cuando es 3G, les va a mostrar un MTS. Cuando es LTE, les va a mostrar LTE. Y cuando sea el nuevo equipo, que es el LTE CAT M1, les va a mostrar LTE CAT... Les va a mostrar, perdón, LTE M... Listo. Ahora veamos cuando aún no puede reportar al servidor, que podemos verificar. Entonces, una de las primeras preguntas que nos debemos hacer es si tiene conexión de datos. Y eso fue lo que acabamos de ver con el ATIC. Lo podemos revisar por el puerto serie y los tres primeros parámetros deben estar en YEP. Que tenga registro con la red celular, que tenga una TASH de datos y que tenga una conexión de datos ya establecida. Otro aspecto a verificar es si se ha realizado un cambio de configuración. Muchos de los cambios de configuración son tomados por el modem inmediatamente, pero hay algunos que requieren que el modem se reinicie para que el cambio sea tomado. Entonces, todos los parámetros de red, es decir, como cambios de dirección IP, cambio de puerto o cambio de APN, o también si tienen, en lugar de dirección IP tienen URL, siempre deben reiniciar el equipo para que esos cambios sean tomados. Se ha configurado la dirección IP del servidor correctamente. Aunque esto les parezca que es muy obvio, muchas veces cuando se envía, se escribe la dirección IP utilizando el parámetro 2306, muchas veces dejan espacios entre la dirección IP al final, o sea, como que copian y pegan y le dejan al final un espacio. Entonces, cuando revisan el ATIC, ahí se ve que la dirección IP tiene un espacio. Entonces, sí es importante que siempre verifiquen que está correctamente configurado. Lo otro que se puede verificar es cuándo fue la última vez que se recibió un reporte del modem. Entonces, aquí podemos ver tanto en Pulse como en las estadísticas del servidor de destino o pues de backend, porque tuve un caso en el que, revisando en Pulse y en el servidor del cliente, todas las unidades dejaron de reportar al mismo tiempo. Entonces, bueno, con diferencia de unos segundos o unos minutos, pero todas al mismo tiempo. Entonces, en este caso fue un problema de red, pero en algunos casos, cuando ustedes vean que está reportando a Pulse, pero no está reportando al servidor de ustedes, tienen que revisar la parte del servidor, porque no hay problemas de red si está reportando a Pulse. Listo. Ahora veamos problemas con el GPS y cómo podemos diagnosticar fallas con eso. Igual que con el LED de comunicación, pero en este caso, el LED del GPS es verde. Si parpadea despacio, es porque no está viendo ningún satélite. Si parpadea rápido, es porque está viendo satélites. Y cuando se queda fijo, es porque por lo menos ya tiene un 6D 3D con el satélite. ¿Existen Pulse alguna indicación de que el autotest que hace el equipo, el chipset, perdón, tenga algún error? Entonces, en un momento les voy a mostrar en Pulse que ustedes van a poder ver si el equipo tiene un error. Cuando envió el check-in a Pulse, el equipo, después de 24 horas, que es lo que está configurado de fábrica para el check-in. Si en la parte de GPS, el test que hizo lo tiene satisfactorio, o si aparece algún tipo de error. Entonces, esta es una funcionalidad importante de nuestro chip test, porque el mismo se hace ese autotest. La antena está conectada adecuadamente. No todos nuestros equipos tienen antena interna. Tenemos algunos modelos que tienen antena externa. Y hay que asegurarse que la antena está bien enroscada, que la enroscan hasta el final, que esté tocando casi casi que el móvil. Porque si no está enroscada totalmente, el pin que tiene para conectarse no hace contacto. Y entonces, en este caso, no va a poder tener una conexión con el satélite. En el wiki, hay sugerencias de qué lugares pueden utilizar para instalar esas antenas. Algo más a verificar es si tiene línea vista con el cielo, que fue lo que les hablé inicialmente sobre las etiquetas. Cerciorarse que la etiqueta blanca del equipo, a menos de que sea un 360 que lo tiene del otro lado, su cara la tenga expuesta hacia el cielo. Tuvimos un cliente que usaba un recubrimiento negro en sus ventanas. En Colombia lo llamamos polarización. Polarizada, perdón. Cuando se instaló el modem cerca de una de esas ventanas, solamente podía haber cuatro satélites. Pero cuando lo pusimos en la parte de al frente, debajo del tablero donde ese recubrimiento ya no existía, entonces ya el GPS podría ver 11 satélites. Y pues lo que dedujimos es que ese recubrimiento tiene una parte metálica o partículas metálicas que no dejan que se tenga una buena visibilidad. Para los equipos que tienen GPS asistido, se descargó la información del GPS asistido correctamente. Esto lo ofrecemos en algunos modelos. Este es un servicio ofrecido directamente por nuestro fabricante del chip de GPS. Básicamente lo que hace es que el modem se conecta con un servidor de nuestro fabricante y descarga un archivo con la información de la localización y la almacena en el equipo. Esta funcionalidad es muy útil cuando se tienen flotas de vehículos en estacionamientos subterráneos, porque una vez que sale el vehículo, pues ya va a tener información sobre los satélites que están en esa zona. Y algo que deben tener en cuenta, que es importante para la parte del GPS asistido, es que obviamente debe tener conexión celular, porque es la única forma que se puede conectar con el servidor. Y pues si tienen APN privado, igual que con Pulse, se tiene que hacer el enrutamiento de esa dirección IP y de ese puerto por ese APN privado. Listo. Aquí les tengo un pantallazo de Pulse. Aquí les muestro en esta parte donde dice GPS Antena Status, GPS Self Test y GPS Receiver Tracking. Entonces nos está indicando, la última vez que este equipo reportó su check-in, nos indica que el estado de las antenas está bien, que su autotest del chipset está correcto también, pero en ese momento no estaba haciendo ningún tipo de rastreo, porque pues el equipo lo tenía yo aquí en el escritorio. Les puse ese pantallazo de nuestra nueva unidad, el LMU2630MV, que es el equipo CAT M1. También le conecté un OBD para que se dieran cuenta que podemos conectar nuestros accesorios V-Pulse, que es el V-Pulse 2, que es OBD2, o también le pueden conectar el J-Pulse 2. También en la parte del Pulse podemos verificar lo que les hablaba hace un momento, cuándo fue la última vez que se configuró, cuándo fue la última vez que reportó. Y tiene otro tipo de informaciones, si hubo cambio de configuración les va a mostrar qué versión de configuración y qué versión de script tiene. También si la configuración ya se envió o no. Y tenemos un nuevo microservicio que les vamos a hablar en uno de nuestros siguientes webinars, que son nuestros ION tags, son tags en VLE. Y este equipo también lo soporta, entonces, y también soporta Crash Detection. Entonces, les puse este pantallazo como para que vieran todas las nuevas opciones que tenemos en los nuevos equipos de CAT M1. Listo. Ahora veamos la parte del diagnóstico de fallas remoto usando SMS. Entonces, esta es la forma como se vería cuando le enviamos un SMS que es signo de admiración R0. En la siguiente les explico cada uno de los campos. Entonces, el primer campo es el app ID o la identificación del producto de nosotros, en este caso 176. Y la siguiente parte es el firmware, la versión de firmware que tiene cargado ese equipo. Después, el nivel de RCCI. Y esta es la parte muy importante en la D, la A y el punto, que es el estado de la conexión. Estas tres letras, la D nos indica que sí tiene una sección de datos. La A, que sí recibió el acknowledge del servidor de destino. Y el punto, que no está almacenando ningún tipo de mensaje en el bot. Las letras en mayúscula indican que recibimos la información actual y en minúscula que la información fue la última en la que hizo un call boot. Si en lugar de un punto hay una L, es porque está almacenando los reportes y porque no ha recibido el acknowledge del servidor. También nos entrega información del APN, si tiene fix con el GPS o no, y cuántos satélites se está viendo. El estado de las entradas y salidas. El voltaje de la batería del vehículo. El número de serie o pues el identificador del modem, que en este caso es el número de serie o pues el ESN. También nos entrega información de la dirección IP del servidor y del puerto. Y pues el protocolo de comunicación nuestro. Ahora, si queremos hacer un diagnóstico de fallas remoto para el GPS, entonces le mandamos el asterisco RG y nos entrega información de si en este momento tiene fix con el satélite. Nos entrega información de la cantidad de satélites, latitud, longitud. Nos entrega información del heading. Si en este momento el vehículo está en tránsito o pues está en camino, nos va a entregar la velocidad. También nos entrega el identificador del modem. Y algo bien importante que nos entrega es la antena Game Control o el control automático de ganancias. Que lo que quiere decir es qué tan duro está trabajando el amplificador para mantener una buena señal de GPS. Entonces, en zonas donde la cobertura es muy baja, ustedes van a poder ver que el AGC les va a entregar un porcentaje más alto porque está trabajando muy duro para poder mantener esa conexión con el satélite. Y por último, para darle espacio a Alberto, hay tres comandos importantes que podemos mandar también por SMS o comandos SMS. Que es forzar el check-in con post, que sería asterisco R3, 49, 129. Entonces, si hicieron un cambio de configuración, en lugar de esperar las 24 horas para que se tome ese cambio, lo que hacemos es que le enviamos este comando. Si queremos hacer un reinicio del equipo, un reset, entonces lo que hacemos es que le vamos a mandar asterisco R3, 70, 0 y va a reiniciar el equipo completamente. Y si, por ejemplo, en las instalaciones, lo que les decía, queremos enviar un reporte para verificar que sí se está comunicando con el servidor de destino, entonces lo que hacemos es que le enviamos un asterisco R3, coma 1, coma cualquier código que ustedes le quieran poner. O sea, cualquier número que le pongan que lo pueda identificar el servidor. Puede ser un 10, un 20, bueno, el que sea. Listo. Muchas gracias. Alberto. Muchas gracias, Marcela. Muy clara la información y muy buena la presentación. Solo me gustaría, antes de comenzar con lo que me toca a mí, recordarles que lo que dijo Marcela del autoprovisionamiento creo que es bien importante para que lo tengan en mente y lo apliquen en sus configuraciones. Bueno, gracias a todos de nuevo por estar con nosotros y a mí me toca platicarles un poquito sobre el diagnóstico que podemos hacer a través de las herramientas que contamos, con las que contamos en Calamba, algunas externas. Y también el análisis que podemos lograr tener a través de las configuraciones, que podemos revisar en las configuraciones, que podemos ver a través del puerto serial, que podemos entender cuando decodificamos un mensaje de los que generan nuestros equipos. Ya lo explicó muy bien Marcela, tenemos acceso por SMS, podemos realizar ese diagnóstico remoto a través de SMS que es muy útil. Y por último también el diagnóstico remoto que les voy a platicar. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Entonces, muchos de ustedes ya estarán familiarizados con esta información, pero cuando nosotros pedimos que ustedes nos ayuden a tener un log o les pedimos que nos manden información del equipo, casi siempre les decimos, por favor habilita dos registros muy importantes en el equipo. El registro 125 y el 124. Les pedimos que el 125 lo pongan en 7, para que prendamos el debug. Cuando ustedes se conectan de forma serial, una vez que pongan el 125 igual a 7, vamos a poder ver información. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Vamos a poder ver información de lo que está pasando en el equipo, qué triggers están sucediendo, qué está haciendo, está enviando información al servidor o no, etc. Otro muy importante es el 124 igual a 16. Este nos permite ver los mensajes en hexadecimal, también los vamos a ver más adelante, y poder copiarlos, analizarlos en el toolbox, lo vamos a analizar más adelante también. Podemos ver si se está enviando la información, si recibimos un acknowledge, etc. Entonces, estos dos no los pierdan de vista. Utilícenlos cuando estén haciendo sus pruebas en laboratorio. Y cuando nosotros les pidamos alguna información, asegúrense de que los tengan habilitados. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Aquí, esto es como se vería una vez que tenemos el registro 125 igual a 7 prendido. Y les puse tres ejemplos. Tenemos mucha información, qué triggers están pasando, qué eventos están generando, qué acciones está tomando el equipo. Si movemos el equipo, estamos viendo cómo se pone, por ejemplo, la entrada del acelerómetro en alto o en bajo, etc. Pero de aquí decidí tomar tres ejemplos que les voy a mostrar. El primero es, el número uno es, qué eventos se está generando. Estamos enviando una información que estamos haciendo. En este caso, estamos borrando unos acumuladores. El ejemplo número dos, el evento que estamos generando se está enviando a un servidor, a una IP y a un puerto. Y la parte número tres, que es lo que platicábamos al tener el hexadecimal prendido, podemos ver el mensaje como tal. Entonces, la siguiente, por favor, Marcelo. Entonces, reafirmando la información, en el número uno podríamos ver qué líneas se está ejecutando de nuestro código. Esto es bien importante. No solo estamos viendo qué acción, y lo podemos leer, en este caso estábamos viendo que se borraba un acumulador, sino que podemos ver qué línea de programación de nuestro script se está ejecutando y que está forzando la acción que estamos nosotros analizando. Esto es muy interesante porque muchas veces en nuestras configuraciones podemos tener acciones que se repiten. También enviar el evento uno y después en otra línea enviar el mismo evento uno. Entonces, si nosotros tratamos de analizar por el evento que está llegando, no sabríamos cuál de las dos líneas se está ejecutando. Pero si podemos tener acceso a saber qué línea se ejecuta, tanto a través del mensaje hexadecimal o bien por el puerto serial, podemos saber qué línea se ejecutó, por qué se está ejecutando y si queríamos que se ejecute o no, y ver esas condiciones y tratar de analizarlas. En el segundo caso, estamos pudiendo confirmar a qué destino se está yendo ese mensaje. Esto es bien importante, ya lo había explicado también Marcela, pero podemos ver a qué IP y qué puerto. Entonces, podemos decir si, por ejemplo, cometimos un error y pusimos algo mal en la IP o en la URL, podemos analizarlo. Si tenemos una aplicación en donde estemos enviando mensajes a dos servidores diferentes, podemos ver hacia qué ruta se está yendo. Entonces, este detalle también es bien interesante, bien importante y lo podemos ver por puerto serial. Y en el último ejemplo, en el que le pusimos el número 3, podemos ver el mensaje hexadecimal como tal. Lo podemos entonces copiar y lo podemos analizar. Hay una herramienta que vamos a mencionar más tarde, que es el toolbox, en donde lo vamos a poder tener de forma automática. Lo decodificamos y vemos información tan importante como la que nos dijo Marcela, número de satélites, velocidades, latitudes, etc. La siguiente, por favor. En esta imagen podemos ver unas líneas de programación. Muchos de ustedes que nos ayudan a crear las lógicas de sus programaciones, están muy familiarizados. Pero bueno, lo que queremos ver es que nosotros tenemos a la izquierda el índice. ¿Qué línea de programación se está generando? A la derecha, por ejemplo, en la línea que está marcada con azul, tenemos un evento. ¿Qué número de evento o reporte se está enviando? Entonces, como les decía, es bien importante entender la diferencia entre los dos. El de la izquierda es qué línea de programación estamos generando, en este caso la línea 11. Y el de la derecha es qué evento estamos enviando, en este caso es un reporte, es el número 25. Como les decía, si estamos generando dos eventos similares con el número 25 en dos líneas de programación, la manera para saber cuál de esas dos líneas fue la que nos generó ese evento sería revisando el índice, qué línea de programación se generó. Este caso en particular me gusta ponerlo de ejemplo porque podemos ver que tenemos un trigger. Trigger, lo repito porque sé que la mayoría de ustedes ya lo tienen. Lo que estamos viendo en pantalla van a ser triggers, condiciones y acciones. En la línea azul tenemos un trigger que nos dice que cuando lleguemos a una velocidad por debajo del valor que hayamos puesto en nuestra configuración, se va a generar el trigger. Le ponemos una condición inicial o condición 1 como inición encendida. La cumplimos, o suponemos que la cumplimos y tenemos una velocidad. Y después tenemos en este caso una segunda condición que dice no movimiento. Entonces tenemos un trigger que se está generando por una velocidad baja, pero tenemos una condición que dice que no tengamos movimiento. Probablemente eso es lo que estamos diagnosticando en este momento. ¿Cómo podemos tener no movimiento y velocidad baja? Entonces en el momento en que se genera la velocidad baja. Entonces así es lo que haríamos en un análisis de un script. Veríamos qué línea se ejecutó, veríamos qué trigger está disparando la línea que queremos. analizamos, analizamos las condiciones y si se cumplen en ese momento, por ejemplo la ignición encendida si se cumple, supongamos que la condición de no movimiento no se cumple, entonces nuestro evento no se genera. Así analizamos y podemos hacer los cambios necesarios para que tengamos las líneas de programación como lo que nosotros queremos. La siguiente, por favor. Excelente. Lo que tenemos a la izquierda es un extracto de nuevo de una conexión serial, donde podemos ver si se genera un evento. Por ejemplo, hasta arriba tenemos algo que dice evento 255, 255 acción, enviar un reporte. Solo leyendo esta información nosotros sabemos que este evento muy probablemente fue generado o forzado, ya sea por un SMS, ya sea por un comando AT, pero no fue un evento generado por la lógica. Lo que vemos en el recuadro azul es el mensaje como tal, que lo habíamos platicado, al tener el 124 igual a 16 habilitado, nos genera el poder leerlo de forma explícita. Y lo que tenemos a la derecha es la información del wiki, en donde podemos ver en el M-direct cuál es la estructura de este mensaje. Esto es muy importante porque si podemos analizar este mensaje y tenemos lo que ya dijo Marcelo, la información por SMS, si tenemos información de diagnóstico y también tenemos la información del mensaje o data cruda que le llamamos a veces y lo podemos decodificar, podemos ver, por ejemplo, a qué red estaba conectado, cuántos satélites veía, la velocidad, altitud, etc. Entonces nos puede dar pista de cosas que queramos analizar. Les voy a poner un ejemplo que me pasó, un ejemplo real. Hubo un cliente que me dijo que estaba viendo saltos en el mapa, tenía varias posiciones en el mismo punto, después tenía una posición en otro lugar donde había estado el camión y después seguía y continuaba con las posiciones normales. Entonces quisimos analizarlo, le pedí si tenía el acceso a la data cruda, si la tenía, me hizo favor de enviármela. Y lo que pudimos ver es que, en efecto, todos los puntos que estaban correctos tenían una secuencia correcta, después venía uno que tenía una secuencia incorrecta, era un mensaje viejo y después continuábamos con mensajes con secuencia correcta. Entonces lo que estaba pasando es que por alguna razón en base de datos se estaba insertando mal esa secuencia. Y lo pudimos analizar todo gracias a que teníamos la data cruda o el mensaje como tal, el mensaje como llega para su análisis. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Entonces, toda esta información que hemos visto, esta información serial, la información del script, lo que podemos analizar, la información del mensaje hexadecimal, todo eso lo podemos explotar utilizando herramientas ya sea de Calamp o de terceros para su uso. Vamos a platicar un poquito del diagnóstico remoto o debug remoto. Vamos a hablar también del LMU Manager, que la mayoría de ustedes lo conoce y lo usamos siempre para crear nuestras configuraciones. Vamos a hablar del Toolbox, que es una herramienta que la mayoría usamos para decodificar, pero también tenemos otras opciones que podemos hacer en ella. Y vamos a hablar de GPS Tracks, que es nuestra herramienta para mandar mensajes, donde podemos tener historiales, donde podemos ver diferentes informaciones y se usa solamente para pruebas. La siguiente, por favor, Marcelo. Muchas gracias. Ya estamos llegando a los 10 últimos minutos, pero me voy a extender un poquito más y trataremos de responder sus preguntas. Como les dijimos, los registros que prendemos para el diagnóstico serían muy importantes para tener el detalle que tenemos. Cuando trabajamos con el diagnóstico remoto, es muy importante que también los tengamos habilitados. Vamos a prender el 125 igual a 7 para tener el diagnóstico y dependiendo de qué queramos analizar, ya sea información de GPS, información de comunicación, podemos prender otros registros como el 126, como el 124. ¿Qué va a ser el diagnóstico remoto? El diagnóstico remoto va a ser una función que tenemos en algunos equipos de obtener la información, la misma información que obtenemos en el puerto serial cuando nos conectamos, obtener la distancia. Esta información se va a guardar en un espacio de memoria, en un archivo, y después de ese archivo lo podemos enviar a un servidor, en este caso un servidor propietario de nosotros, también se puede hacer a servidores de ustedes, si hacen la implementación, pero en este caso que vamos a platicar en el día de hoy, se envía a un servidor de Calam, y vamos a poder ver esos archivos y analizar el log a distancia. Una de las limitantes que tiene es el tamaño, en donde tenemos 436 kilobytes de máximo para ese archivo, lo cual es muy importante no perder de vista, porque si pasamos de ese tamaño, o queremos seguir almacenando más información, se va a sobreescribir. Entonces lo que estaba al principio se va a borrar. ¿Por qué es importante? Porque si queremos diagnosticar algo, y por suerte lo obtuvimos en ese momento del inicio de la prueba, y lo dejamos que siga sobreescribiendo, pues lo vamos a perder. Entonces el control de cuándo grabamos, cómo grabamos y enviamos esos archivos, es muy importante. Entonces no lo pierdan de vista. Como les comentaba, se va a enviar un archivo a un servidor, y ya personal de Calam podrá extraer ese archivo y compartirlo de ser necesario con el cliente, o analizarlo si es así lo mejor. Y esto se controla con la acción 144, que vamos a ver en el siguiente slide. La siguiente, por favor, Marcelo. Perfecto. Como les decía, se va a usar la acción 144. Esta tiene tres modificadores. En lo personal solamente uso el 1 y el 2, pero les platico los tres. El modificador 0 es para detener la captura. El modificador 1 es para iniciar la captura del log. Y el modificador 2 es para detener la captura y enviarlo. En lo personal siempre hago inicio con el modificador 1, hago fin con el modificador 2 y enviar al servidor. Sí entiendo que puede haber escenarios donde se quiera usar el modificador 1, en donde quieras capturar tal vez 10, 15 segundos bajo alguna condición, lo capturas, lo detienes, pero todavía puedes guardar más porque tienes mayor límite de memoria. Vuelves a guardar otros 10, 15 segundos, lo haces varias veces y después lo envías. Entonces, sí veo la funcionalidad de lo personal, pues no lo he utilizado. Y en el parámetro 2328 es donde vamos a poner la información de nuestro servidor a donde lo vamos a enviar. En este caso, en el wiki lo pueden leer. El servidor que viene ahí de ejemplo es el propietario de Calam, no tiene acceso personal fuera de Calam, pero si ustedes lo requieren pueden contactar a su persona de soporte, ya sea de canal o directamente con Calam, y se pueden explorar estas opciones del diagnóstico remoto. La siguiente, por favor, Márcio. Muchas gracias. Esta herramienta, de nuevo, la mayoría de ustedes la han visto muchas veces, crean sus configuraciones aquí, pero queríamos recalcar el punto que platicamos más con anterioridad. Aquí podemos analizar, crear nuestras configuraciones, pero también podemos analizar qué línea de configuración se generó, cuáles son esos triggers y condiciones que tenemos y las acciones que estamos generando. Les quiero poner otro ejemplo real que me pasó. Hay veces que tenemos funcionalidades, vamos creando las configuraciones, y tal vez una configuración la hizo un empleado anterior y nos toca analizarla y no sabemos bien qué está pasando. Entonces, una recomendación es utilizar el manager también como diagnóstico, analizar sus configuraciones, ver qué está pasando, y en el caso real que les quería platicar es, nos pasó con un cliente en donde una bandera se estaba utilizando para una función y después se utilizó para otra función distinta. Entonces, la función 1 prendía o apagaba la bandera de estajo, la función 2 se estaba utilizando para un detalle mucho más importante como una activación de una salida, y al final lo que veíamos nosotros era por qué se está prendiendo esa salida cuando no debe. Hicimos un diagnóstico serial, vimos qué líneas de programación se estaban generando, regresamos a la configuración, analizamos y vimos que por error de dedo se había puesto la misma bandera en dos funciones distintas. Entonces, por eso es bien importante también utilizar el manager para analizar las lógicas y revisar lo que está pasando. La siguiente, por favor. Gracias, Marcela. Entonces, habíamos hablado ya del toolbox. Este es un ejemplo de un mensaje que podemos decodificar. Ahí vamos a poder ver, como ya ha dicho Marcela, el identificador o el número de serie. Para quienes lo cambian, pues puede ser el email o algún otro número. Vamos a poder ver latitudes, longitudes, información adicional de los satélites, la conexión a la red celular o en qué carrera estás conectado. Podemos ver acumuladores, etcétera. Hace rato pusimos un extracto de una configuración y veíamos triggers, condiciones, acciones y veíamos que queríamos borrar, por ejemplo, un acumulador. Aquí podrías hacer ese complemento del análisis. Si tú tienes tu mensaje que estás haciendo, recibiendo, lo puedes decodificar y tienes acceso a tus acumuladores al final del mensaje, podrías confirmar si esa acción que tú querías que se ejecutara, en verdad está funcionando y se está borrando un acumulador. Entonces, también la información que vemos aquí, el índice de qué línea se ejecutó, el evento que se está enviando, todo eso lo podemos juntar en un análisis completo y tener una idea de lo que esté pasando con nuestro escenario. La siguiente, por favor. No todos saben esta parte del toolbox, pero el toolbox también nos permite crear configuraciones avanzadas del J-Pod. Ya lo hemos visto en webinars anteriores, si no me equivoco lo entregó Rubén. Esta información no la pongo aquí para platicarla, sino para que lo vean, cómo pueden crear esta configuración adicional y pueden utilizar estas configuraciones de diagnóstico. Entonces, si ustedes tienen algún escenario donde no se está leyendo información, por ejemplo, del odómetro, se puede crear una configuración personalizada dentro del toolbox y esta configuración personalizada, hacer la pregunta del odómetro en diferentes direcciones, la de alta resolución, la de baja resolución, la del 1708, la del 1939, y al momento de preguntarlas todas, podemos decodificar ese mensaje y ver cuál sí tenía información o cuál no, o confirmar si en efecto ninguna tenía información. La siguiente, por favor. En la siguiente slide, ahorita que nos ayude Marcela, vamos a poder ver que hasta abajo del toolbox, ya que decodificamos ese mensaje tipo 5, vienen tres parámetros que pudimos leer con una configuración de J-Pod. Vemos que el primero nos dice la distancia por un parámetro y nos dice 20 mil kilómetros. La segunda nos dice que es la de alta resolución, nos dice también 20 mil kilómetros. Y la tercera, que estamos preguntando otra vez el mismo odómetro por otra dirección, en otro, por ejemplo, en 1708, nos dice error, no leí nada. Entonces, también podemos utilizar las configuraciones para realizar diagnósticos, y el toolbox para complementar ese diagnóstico. La siguiente, por favor, Marcela. Y bueno, hablamos de GPS Tracks, que es un servidor que utilizamos nosotros para pruebas, no es productivo, eso es importante. Y aquí vamos a tener la opción de guardar historiales, vamos a poder ver en un mapa los puntos que estamos generando, y vamos a poder enviar mensajes. Muy útil cuando queremos diagnosticar, normalmente tenemos tres grandes partes en un diagnóstico de alguna falla o de algún problema, que serían los equipos, las plataformas y el carrier. Entonces, si nosotros queremos descartar, por ejemplo, que alguna falla o alguna cosa esté generándose por parte de la plataforma, podemos apuntarlo a esta plataforma secundaria, donde solo recibimos los mensajes, y descartar si está relacionado o no, por ejemplo, un acknowledge que no está llegando, etc. La siguiente, por favor, Marcela. Y a nivel de resumen de todo lo que platicamos, tanto Marcela como yo, pusimos este slide para que cuando estemos realizando un diagnóstico, ya sea que ustedes lo realicen solos, ya sea que compartan la información al personal del canal que los atiende, o directamente con personal de Calan, es bien importante que no pierdan de vista estos puntos muy importantes. Normalmente les vamos a pedir, parecemos disco rayado, pero siempre lo pedimos, por favor, pásenos el número de serie, qué firmware tiene el equipo, descríbanos muy bien el problema, si pueden incluso, documentenlo y díganos, hice una prueba y al minuto 10 se presentó la falla, con más detalle que se pueda, es lo mejor. Si se puede reproducir el problema, que nos digan cómo lo reproducen, cómo lo pueden hacer, cuántas veces lo pueden reproducir, a veces nos llegan con algún problema que no se puede reproducir, y es mucho más complicado diagnosticarlo o resolverlo. Ayudarnos a saber también información de dónde está pasando es muy útil. Si ustedes tienen mil equipos y de esos mil equipos todos tienen la misma configuración y 990 están funcionando perfecto y solo 10 fallan y esos 10 están en la misma zona, pues puede ser que haya un problema en la zona. Entonces, por favor, esa información es bien importante. Información del equipo, si has recibido alguna actualización o bajar el firmware, etc. Y lo que siempre les pedimos, pues, obtener logs de forma serial o como se pueda, es muy importante. La siguiente, por favor. Listo. Creo que llegamos al final. Marcela, no sé si haya tiempo todavía para preguntas. Tú me dices. Bueno, pues, ya llegamos a la hora. Pues, resolvamos dos preguntas. Hay una pregunta bien específica de lo que estabas hablando del remote logging. No sé si tengas esta información o la tengamos que averiguar, pero dice, ¿tienen un estimado de data que emite el log por segundo? ¿En los 436 kbytes cuánto tiempo puedo tener para el análisis? No, no lo tengo, pero con mucho gusto lo investigamos y se lo respondemos. Este, es una pregunta muy importante porque sí, sí se llena rápido la memoria, pero bueno, yo cuando lo he utilizado, he hecho extractos de, por ejemplo, 4 minutos, los envío y nunca he sobrepasado ese periodo, pero lo investigamos y se los compartimos. Listo. Hay otra que dice, ¿cómo puedo diferenciar en el event index las líneas 512-11 y 513-11 en un equipo con 500 líneas de comando? Perdón, no entendí muy bien. Cuando estabas explicando el event index, preguntan que cómo puedo diferenciar en ese event index las líneas 512-11.11 y 513.11. Sí, pero la 511.11 y la 513.11. Ok, y bueno, si estamos trabajando en el, con el diagnóstico serial, sí podemos verlo en la parte donde se genera, tiene un número antes del índice, donde nos dice si es la, digamos, por así decirlo, la 1, la 2 o la 3, y ahí viene la indicación. Bueno, si quieren, tú tienes el dato de quién hizo esa pregunta, Marcela, para mandarle más detalles por correo. Sí, Listo. Nosotros los mandamos, los mandamos por correo. Claro que sí. Bueno, pues yo creo que lo dejamos así y los enviamos, las demás preguntas se las respondemos por e-mail, o pues cuando enviemos la grabación, les mandamos un documento con las preguntas y las respuestas para que todo el mundo pueda tener información de lo que se preguntó y pues la respuesta correcta. Y pues muchas gracias por parte de todos nosotros por haber asistido y disculpen que nos fuimos un poco más largo del tiempo estimado, pero pues era importante que pudiésemos completar todo el entrenamiento. Adelante, Orlando. Muchas gracias, Marcela y Alberto. Bueno, pues en nombre de todo el equipo de CalAMP Latinoamérica, queremos agradecerles a todos por habernos acompañado el día de hoy. Y como siempre, comuníquese con nosotros si tiene preguntas adicionales. Les pedimos estén pendientes de nuestros próximos webinars, donde continuaremos compartiendo más información técnica o aspectos destacados de nuestros productos. Gracias y que tengan un buen día.